Querido diario, estoy tan confundida, no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. De nuevo aquí, escribiendo páginas de ti. Una película puede ser, la historia entre nosotros. Te extraño ya, contigo vivo en una fábula. Mis sueños hablan de ti, y no hay final feliz. Ya ves, amarte es como un fuego que quema lo frágil. Sabes que nunca te olvidaré. En todo el mundo nadie se ama así, pero ahora tú te vas de aquí. Pues mi sueño inalcanzable es, ah, 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 inolvidable. Porque mi amor por ti me debes. Es como un último baile y ya, solo un recuerdo seremos tú y yo. Abrazame y dime que no es verdad. No quiero decirte adiós, me falta ya el aliento. Ahora ves que existe una sombra entre los dos. No soy la que tú quieres, quizás un día lo entenderás. Amarte es como un fuego que quema lo frágil. Sabes que nunca te olvidaré. En todo el mundo nadie se ama así, pero ahora tú te vas de aquí. Pues mi sueño inalcanzable es, ah, 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 inolvidable. Porque mi amor por ti me debes. Es como un último baile y ya, solo un recuerdo seremos tú y yo. Tú y yo, dos mundos lejanos, solo ella es como tú. Recuerda que al cerrar tus ojos, yo estaré ahí. No te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Nunca te olvido ni yo, en todos los mundos lejanos. No te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Todo me manda a hacer así, pero ahora tú te vas de aquí, es un sueño inalcantable, inolvidable, porque mi amor por ti indelebre es, es como un último baile y ya, solo un recuerdo seremos tú y yo. Gracias.